accidentes. Y desde hoy se inicia la temporada de Veda del Perico, hoy uno de mayo y se prolongará hasta el próximo treinta de septiembre. ¿Qué tal Veda? Con la finalidad de proteger a los ejemplares juveniles, ¿no? De este importante recurso marino a nivel nacional. Así lo dio a conocer el Ministerio de la Producción. En base a la información emitida por el Instituto del Mar del Perú y Marpe, la cual detalla la alta incidencia de ejemplares juveniles de Perico en el litoral entre los meses de mayo a septiembre. Por ello se establece la temporada de pesca del citado recurso entre el uno de octubre y el treinta de abril de cada año. Los desembarques del Perico casi en su totalidad provienen de la pesca artesanal y es uno de los principales recursos hidrobiológicos que sustenta la pesquería en el litoral peruano. Así que ya lo sabe, si ve desde mañana hasta septiembre algún ejemplar de Perico en el supermercado, en el mercado, pues no lo comprendo porque estaría atentando contra la especie. Gracias. Gracias. Gracias.